¿Cuántos hay en el mundo que mueren sin el pan de la gran salvación? Llevaremos la historia bendita anunciando la gran salvación Muchos son los millones que mueren sin las dulces palabras de amor Muchos son los millones que mueren más allá Oraremos por Dios a Dios Qué terrible se muestra la santa En los pueblos no nunca brilló La palabra que viene a quitar Los estorbos que el mismo sembró Cuántos hay que perdidos nos llaman Y que viven en gran inquietud De los osos espera que vayan a llevarles de Cristo la luz Muchos son los millones que mueren sin las dulces palabras de amor Muchos son los millones que mueren más allá Muchos son los millones que mueren más allá Adiós Muchos son los millones que mueren más allá Muchos son los millones que mueren más allá